Amigos de Crónicas Rayonenses, los saludo con el gusto de siempre. Una efeméride muy importante para los mexicanos, y especialmente para los rayonenses, se celebra el 21 de junio. Y es porque en esta fecha tuvo lugar la batalla conocida como de El Carrizal, en el estado de Chihuahua, y ocurrió el 21 de junio de 1916. Fue una batalla entre el ejército estadounidense, bajo las órdenes del general Pershing, y el ejército federal mexicano, bajo el comando del general Félix H. Gómez. El resultado de la batalla fue una victoria mexicana. Pero, ¿qué representa además para los rayonenses? Pues ni más ni menos que la participación en ella de un ilustre rayonense, el general Genovevo Rivas Guillén. Él mismo contaría después, que al atacar Francisco Villa, en marzo de 1916, la población estadounidense de Columbus, Nuevo México, el general John J. Pershing, salió con sus tropas en persecución del Centauro del Norte, en un episodio histórico mejor conocido como la expedición punitiva contra Francisco Villa. Ante tal actuación, el presidente Venustiano Carranza, prohibió a las tropas estadounidenses avanzar en territorio mexicano, por lo que el general Jacinto Betreviño, mandó un telegrama al general Pershing, advirtiéndole que si violaba esta disposición presidencial, las tropas mexicanas iniciarían la defensa armada, respondiendo Pershing que continuaría su avance. Creyendo los estadounidenses que Villa podía encontrarse en el Carrizal, enviaron un destacamento. El 21 de junio al amanecer, las tropas estadounidenses fueron avistadas desde el Carrizal. Al ser informado de la situación, el en ese entonces Teniente Coronel Rivas Guillén, marchó a su encuentro para preguntar cuál era el motivo de su presencia en ese lugar, a lo que le respondieron que se perseguía a unos desertores. Por lo que el jefe estadounidense insistió en pasar. Rivas pidió instrucciones al comandante de las tropas mexicanas, quien notificó al capitán estadounidense que no podría pasar por ese lugar. Ante su insistencia, se le ofreció que esperara a que se pidieran instrucciones nuevamente para evitar cualquier malentendido y un conflicto armado. Ante la negativa, los norteamericanos contestaron que no podían perder más tiempo y en lo referente al conflicto, dijeron que para morir eran los hombres. Frente a esta provocación, el general Félix U. Gómez replicó que los soldados mexicanos sabían morir y que si creía poder pasar, lo intentaron. Acto seguido, ambos comandantes se retiraron para iniciar la batalla, ordenando al general Gómez abrir fuego para impedir el avance de los estadounidenses. Al comienzo de la batalla, Gómez fue herido de muerte, tomando el mando el teniente coronel Rivas Guillén. Al final, los invasores perdieron a sus capitanes y se rindieron tras haber sufrido severas pérdidas. Esta reñida batalla duró cerca de tres horas y tensó aún más las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el gobierno norteamericano, también con problemas con Alemania, decidió resolver sus problemas con México, por lo que el 24 de noviembre de 1916, se acordó un tratado en donde se sentaba que la expedición punitiva debía abandonar el país. Las tropas estadounidenses no se retiraron sino hasta el 6 de febrero de 1917, sin condiciones o compromisos, fracasando así en su propósito de capturar a Villa. Rivas Guillén relata además, que las bajas estadounidenses fueron de 50 soldados muertos y 27 prisioneros, además de que se capturaron 22 caballos y numerosas municiones. México perdió 27 hombres y 39 soldados fueron heridos. He aquí los pormenores de esta batalla, donde el ejército mexicano, una vez más y al mando del general Genovevo Rivas Guillén, derrota una incursión extranjera en nuestro país. Y por este hecho, el general Genovevo Rivas Guillén se le conoce como el héroe de la batalla del Carrizal. Esperando que este hecho de nuestra historia patria haya sido de su interés, me despido hasta nuestras siguientes crónicas rayonenses. ¡Suscríbete al canal!